Yo hago por una intuición, por algo que uno siente una alegría de hacer, y eso es impagable. Nosotros somos productores de nuez pecán, empezamos en el año 1996, plantando 30 árboles, compramos al INTA, certificamos orgánicos desde ese momento, y estamos en Varadero. Mi marido y yo, Aníbal Argomedo, y yo, Ana María Álvarez, somos los que llevamos adelante, empezamos, arrancamos con esto. Ahora nuestra hija, Verónica, y su marido, Pablo, que es de Salta, se vinieron con sus niños, More y Salvador, a vivir al campo ya desde hace 25 años. Bueno, ellos viven acá y trabajan a diario acá, en todo lo que es esto, que cada año requiere más trabajo de cosecha, de cuidado, de hacerlos preparados, hacer, elaborar los preparados, requiere un trabajo de aplicarlos también, es permanente. Uno de los preparados básicos de la agricultura biodinámica es el 500. Es llenar un cuerno con estiércol de vaca fresca y enterrarlo los 21 de marzo y se desentierra el 21 de septiembre. Estos los desenterramos hace poco. Acá está el producto del estiércol, que es, no sé si se llega a ver, es humus. Otro de los preparados es el fladen, que es el preparado de mariatún, que está acá, que también es a base de estiércol de vaca. Y los preparados del compost, que son fundamentales, que son los cinco preparados del compost, hechos de roble, de plantas medicinales, como la miel en rama, la manzanilla, la ortiga, el roble, la valeriana y el preparado de sílice, que, bueno, las piedras están ahí, son piedras de cuarzo, que también se prepara y se pone muy temprano en la mañana, siempre con agua tibia, antes de que salga el sol. Y ese preparado es muy importante para la sanidad y concentra el sabor y el aroma de las frutas. Hay muchas plantas, muchísimas, que ayudan para la sanidad de la planta, para mejorar toda la calidad de lo que comemos, sin necesidad de usar ningún tipo de producto químico. Acá están los nogales, que ya se empieza a ver el frutito recién ahora, fueron fertilizados por una flor masculina, que anda, se ve por ahí. Es muy chiquitito, cuando el tiempo es apropiado y llovió mucho, es bueno poner un sílice o cola de caballo o preparado de ortiga. Eso, bueno, lo hacemos en forma permanente, depende de la época que sea conveniente. Por el clima, porque hay que encontrar un tiempo propicio que uno lo tiene que observar y con un plan que buscamos el calendario para tenerlo como programado. Este es nuestro producto final, después de descascararlo, después se envasan en distintas formas. Empezamos con estas bolsitas compostables, nuestra idea es poder sumar, hacer todos los productos para no generar plástico. La nuez es un excelente alimento para comer a la mañana, con el mate, con una ensalada, con un postre, como cada uno quiera. Es sumamente beneficioso para la salud y, sobre todo, no tiene ningún tipo de contaminante y es con sí una energía superior. Todo esto nace un poco con nuestros hijos porque fueron a una escuela Valdor en donde se trabaja siempre con estos principios de mantener también un eje de coherencia con lo que uno siente, con lo que uno piensa y con lo que uno hace. También se hace mucho hincapié en lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y yo, cuando hago esto, cuando hago un preparado que por ahí me he hecho levantar re temprano, yo siento como una alegría, una cosa de... una satisfacción de estar haciendo lo que tengo que hacer y de que me gusta hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!